Aquí después del oro obtenido en el conjunto, por el conjunto, continuamos como decía en la competición 2. Una competición en donde están clasificadas las 26 mejores gimnastas, dos máximo por país y como representación española tenemos a Mónica Fernández que ha realizado ya dos ejercicios, el de cuerda con 9.525 y el de aro con 9.55. Está en estos momentos en cuarta posición por detrás de Alexandra Timochenko, Cristina Chequerova e Irina Deleanu de Rumanía. Falta por actuar la segunda soviética Oksana Skaldina, la segunda búdora Mila Marinova y falta también por actuar Carolina Pascual que la verdad es que no está teniendo el campeonato puesto que en su primer ejercicio con la pelota ha conseguido un 8.55 por el fallo que se le ha ido.